¿Qué es el ministro de la presidencia? Ahora apunta al ministro de la presidencia. La exdirectora de gestión social implica a fiscales y a la ministra anticorrupción. No existe prueba alguna que demuestre tráfico de influencias como fue la hipótesis que se manejó en los medios de comunicación. ¡Informe concluido! La comisión legislativa del caso CAMSE concluye en que el presidente no incurrió en tráfico de influencias. No habrán más personas investigadas. Pasan el caso al ministerio público. En el proceso de compra de perforadoras realizado por YPFB existe indicio de uso de indebido de influencias, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes. ¡Presentan informe en minoría! Opositores consideran que sí hubo tráfico de influencias. Lamentan que Quintana no haya sido convocado y que Zapata no haya podido decir su verdad públicamente. Queremos incrementar la seguridad con nuevas medidas contra la falsificación. ¡Nuevos billetes! El de 500 bolivianos tendrá los rostros de Bartolina Siza y Tupacatari. Los de cortes menores sufrirán modificaciones. Entran en vigencia el año 2018. El gobierno quiere que el país no vea cómo sufre de Bolivia con los descapacitados de Bolivia. ¡Otro día de movilizaciones! Van once de vigilia y marchas en la sede de gobierno. Tomaron las calles del eje troncal. Aseguran que no se irán sin su bono. Recibieron ayuda de la UNSA. Justic lo vio en Notivisión. Justic lo vio en Notivisión.